... Bueno, acabo de terminar una jornada importante acá en la Secretaría de Trabajo. Realmente interesante porque para variar un poco las autoridades no nos reciben y no nos van a querer recibir. Evidentemente por la persecución que están haciéndose en la Junta Interna con los descuentos salariales. El único elemento que tienen para perseguirnos realmente es el resultado o la reacción de bronca de que le hemos metido el dedo en el culo con el tema de Iron Mountain y su única respuesta por su complicidad y su incompetencia es justamente este tipo de reacción jodida y perversa hacia los trabajadores. Nosotros nos vamos a sacar, nos vamos a seguir bancando el descuento salarial pero le decimos al señor Secretario que le vamos a seguir metiendo el dedo en el culo. Estamos acá acompañando a la Junta Interna de ATE de la Subsecretaría de Trabajo, a su delegado general, Edgardo Castro, a Oscar Seguel, el adjunto y al conjunto de los compañeros porque están sufriendo una persecución muy fuerte de los funcionarios macristas de la Subsecretaría a través de su descuento salarial a casi todos los integrantes de la Junta Interna y también una persecución general no permitiéndole trabajar con normalidad, incluso acusándolos con que no cumplen su trabajo cuando no es verdad, haciéndole sumario a Alejandra que es otra de las delegadas. Bueno, una persecución global porque evidentemente las autoridades están cansadas que estos compañeros sean los únicos que levantan la voz y denuncian la verdadera incompetencia de esta Subsecretaría, la complicidad de los funcionarios con todos los problemas que hay en la ciudad, de falta de seguridad laboral, de habilitaciones truchas que se realizan, de negocios oscuros y como los compañeros son los que denuncian todo esto públicamente, por ejemplo el caso Iron Mountain y las muertes que ahí sucedieron, ahora los castigan con esta represalia y no pagarle el salario. Así que hoy vinimos acá, decimos un acto, vamos a venir la semana que viene a hacer otro, en un rato junto a Alejandro Bodart, el legislador del MST, tenemos una reunión para planificar también cómo al interior de la legislatura políticamente planteamos la necesidad de que se investigue todo esto y se termine con esta persecución. Tenemos también denuncias penales, denuncias de distintos tipos en la justicia y vamos a continuar por este camino. Así que todo nuestro apoyo a la Junta Interna, en mi caso del MST, de la CTA Capital y a seguir acá en la calle hasta ganar nuevamente esta pelea contra la persecución que ya se la hemos ganado otras veces, pero en este caso esperamos volver a hacer. Bueno, una vez más, desgraciadamente tenemos que volver a esta Subsecretaría de Trabajo, además de todo lo que venimos denunciando, que viene denunciando la Junta Interna, que es las irregularidades que suceden en esta Subsecretaría, que además se cobran vidas de servidores públicos, de ciudadanos de Buenos Aires, venimos a denunciar una vez más la persecución sindical, la persecución laboral hacia los trabajadores y sindical fundamentalmente a cada uno de los compañeros que componen hoy la Junta Interna. Con el descuento de haberes ilegal que han producido en los últimos meses y como mensaje a esta patronal decir que no nos van a quebrar, que vamos a seguir viniendo, que nos vamos a seguir fortaleciendo y que vamos a seguir luchando hasta que los compañeros tengan el sueldo como tienen que cobrar y que además los derechos de los trabajadores de esta Subsecretaría sean respetados de una vez por todas. Bueno, esto no es casual, ya hace tiempo que nos vienen persiguiendo, ya tuvimos varias veces, nos tocaron el sueldo, digamos, en mi caso particular tuve varios meses sin cobrar y ahora, bueno, ahora nos volvieron a descontar el sueldo, digamos que creemos que es una reacción por las denuncias de Airo Montan que no fueron, no están habilitadas, las actas desaparecieron. Bueno, hay un montón de denuncias que nosotros hacemos correspondientes a las obras en construcción. También queremos informar de que acá el 80% del personal está totalmente precarizado, sueldos miserables y que cobran el día 10 o el 15 a más tardar, con un poco de suerte, así que la gran mayoría del personal son todos contratados.